Venga, 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 vamos a todos. Con la chacarera donde se encuentran todas las venas. Se un poco de mi favor, yo chicas a la estera. Oficial a la ropa y tu cantos y con esa chamela. Con la chacarera donde se encuentran todas las venas. Vamos a hablar con los montes cuando la noche despierta. Besando los sacarrotos con suyo cristal de estrellas. Con la chacarera donde se encuentran todas las venas. El santo agobre estero, la salamanca de espera. El santo agobre estero, la salamanca de espera. Con la chacarera donde se encuentran todas las venas. Dejad, venga, 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 vamos a ser sentidos no creer. con el fuego de tus aguas en la morenita seca, con la chacarera dobles en el campo de la tercera. Para el tiempo de la rompeada hay una luna hechicera, que en medio de las vidas las cantando con las que quedan, con la chacarera dobles en el campo de la tercera. ¡Aplausos! Con la chacarera dobles en el campo de la tercera.